Aquí hemos avanzado más rápido porque los ministros han mandado sus equipos a la parte que a ellos les corresponde. Entonces sí tenemos ya datos que los están procesando con la Conred, con CEGEPLAN, porque ahora cada reparación de esto tiene que tener el aval de la Conred, tiene que pasar a un reporte que le tienen que entregar a la vicepresidenta de la República, no sólo el reporte, ya con la boleta de la Conred en donde está certificado que efectivamente sufrió daños, sino además de eso la evaluación que se hizo de los costos y cuánto es lo que nos va a significar por cada ministerio reparar. Reparar. Señor Presidente, con toda esta información que usted nos está dando, estamos hablando del departamento de San Marcos y otros a su alrededor, ¿está Guatemala preparada para un sismo grande viendo la magnitud que fue en ciertos departamentos y en este caso de San Marcos? Bueno, la verdad, Elsie, aquí diciendo la realidad de las cosas, porque yo creo que nos haríamos daño nosotros mismos con engañarnos, no estamos preparados. Esto quiere decir desde la Conred, ahora que nos ha tocado estar cerca de la Conred, encontramos, por ejemplo, que la Conred tiene un delegado departamental, pero por ejemplo en San Marcos, que es ahora el ejemplo donde más daños hubo, en San Marcos, con 29 municipios, un delegado de la Conred en un departamento tan grande, porque está el altiplano, la zona central, toda la parte de la costa, es imposible que ese delegado, si no entra un equipo a ayudarlo en la emergencia, pueda salir adelante. Nosotros ahora lo que hemos visto es, porque Guatemala es un país que está en alto riesgo, ahora fue el terremoto, pero han habido tormentas, huracanes, una serie de fenómenos naturales con el cambio climático que nos ponen a nosotros como uno de los países de más riesgo a nivel mundial. Lo que tenemos que hacer es, y esto viene a caer con presupuesto, pero algo que sí es un paso importante que tenemos que dar es deberíamos de tener un delegado de la Conred en cada municipio. Yo creo que estos son los pasos que tenemos que aprovechar de esta experiencia para ir avanzando y para estar dando acciones que nos vayan a ir preparando mejor para enfrentar esta clase de riesgos, que además ya sabemos que somos reconocidos mundialmente como un país de alto riesgo. Y yo le preguntaba esto porque también usted en unas declaraciones que dio, habló de formar un comité de reconstrucción. Cuando este existió en el 76, se eliminó porque aparentemente no funcionaba y se creó entonces la Conred, ¿cuál sería el objetivo entonces de este comité? Bueno, aquí vemos lo que sucede ahora, nosotros revisamos, hicimos todo un análisis, pusimos un equipo que nos hiciera un análisis de las reconstrucciones que han habido a partir del 76 y encontramos que lo más eficiente que funcionó fue precisamente el Comité de Reconstrucción Nacional. Ahora, esto se divide de las funciones que tiene la Conred, porque la Conred es la reducción de desastres. Específicamente la función de la Conred tiene que focalizarse en prevención, en alertas, en tener gente en el campo, en poder trasladar la educación que tenemos que tener para todo este tipo de desastres. Estas son principalmente las funciones de la Conred y por supuesto dar rápido respuesta en el momento que se presente un fenómeno para empezar a alimentar con los datos y por otro lado para llevar la asistencia humanitaria. Ahora, el Comité de Reconstrucción creo que yo aquí nosotros identificamos es otra fase, ya diferente. Ya tendimos, las prioridades que nosotros nos pusimos fue salvar vidas, restablecer líneas vitales y la tercera fase sí ya es primero el conteo de los daños y luego el costo de lo que eso significa. Y ahora después sí entrar a la fase de la reconstrucción. Eso ya no es directamente responsabilidad de la Conred. La Conred va a llegar hasta el momento en que le diga, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación efectivamente la cárcel de San Marcos está destruida. Aquí está la boleta que le certifica que con el terremoto fue que se destruyó y con eso le sirve al ministro para presentarse ya con el Comité de Reconstrucción y decirle, esto es lo que nosotros queremos hacer, estos son los costos, el Comité lo tendrá que revisar, analizar, porque la otra parte que entra aquí, y ha sido una experiencia triste para los guatemaltecos, es el tema del manejo de los recursos, en donde ha habido falta de transparencia, han habido reconstrucciones. Imagínense que todavía estamos hablando de gente que todavía está reclamando de la reconstrucción del Están, del Ágata, que nos dejaron una deuda de 12 mil millones de quetzales en el Ministerio de Comunicaciones y cuando uno va a ver la infraestructura está tirada. Y el estado de calamidad o el estado de excepción del Ágata se extendió casi por un año. Entonces empezaron a meter una serie de cosas ahí que no tenían nada que ver con eso. Bueno, nosotros la diferencia fue, primero, no declaramos estado de excepción en todo el país, lo focalizamos en los ocho departamentos. Segundo, la base de datos va a ser importantísima. Y tercero, los datos oficiales, los únicos que vamos a validar son los de la Conreda. Y ahora sí, cuarto, la reconstrucción, la experiencia que hemos visto, creemos que un comité, no una persona, un comité de reconstrucción nacional, pueda ser el que saque adelante esta tarea. Ya para finalizar esta primera parte, señor presidente, y entonces el fondo de emergencia, ¿cómo se está manejando? Bueno, le quiero contar, el fondo de emergencia, hoy lo que nosotros estamos haciendo es identificar los recursos, y esa es la tarea del Ministro de Finanzas, estamos ya prácticamente en el último cuatrimestre del año. Él ya identificó, porque además nos quedan menos de 30 días para cerrar el año fiscal, porque el 15 de diciembre ya no se autorizan ninguna obra nueva ni ningún gasto. Entonces, lo que él ya identificó, que no se puede gastar, que al momento lo lleva en 160 millones, eso va a pasar a un fondo que va a ser precisamente para la reconstrucción de los daños que tuvimos con el terremoto. Además de eso, pues él ya identificó que tenemos, afortunadamente hay casi un poco más de 90 millones de dólares que están en préstamos, que ya están disponibles para Guatemala. Hay uno préstamo que, por ejemplo, es para escuelas, precisamente para remodelación de escuelas, otro que es para remodelación de hospitales y puestos de salud, esos se van a redireccionar y se van a aplicar en lo que se necesita, si son escuelas, si son puestos de salud, el Ministerio de Gobernación tiene recursos para poder levantar las comisarías. Entonces, ahí es en donde ahorita estamos viendo cómo, por medio de un acuerdo gubernativo, o si es posible y hay ambiente en el Congreso de la República, y ojalá que sí lo haya con conciencia, nos van a autorizar la figura del Comité de Reconstrucción Nacional y quiénes lo van a componer y cuáles son las funciones que tienen que tener. Gracias. Nos vamos a ir a unos mensajes y en la segunda parte vamos a hablar ya de la donación, de los procesos de transparencia como ustedes los piensan mantener, porque es parte importante para la población guatemalteca. Regresamos después de este congreso. ¡Gracias!